Coincidiendo con el Día de la Familia y dentro de las actividades de la Concejalía de Parques y Jardines de Guadalajara, este sábado se va a celebrar en la capital el segundo Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. El lugar elegido, el Parque de la Concordia, y como actividad principal, una gincana familiar que tiene como objetivo despertar la curiosidad por conocer el nombre de árboles, arbustos y flores que se pueden encontrar. Hemos querido, desde la Concejalía de Parques y Jardines, organizar este sencillo evento, porque una gincana es una cosa muy sencilla, pero que persigue plantar una semilla que germine dentro de ese gerbertebrador de la sociedad que es la familia. Y también nos recuerda a todos la importancia que la investigación de las plantas tiene para la sociedad, para el medio ambiente y para la economía en general, tanto ahora como para nuestro futuro. Esta gincana tendrá lugar en el Parque de la Concordia. Los participantes deben ser familias o grupos de familiares. Las inscripciones se realizarán en el mismo Parque de la Concordia el sábado hasta las 12 y media de la mañana. El juego es simple, intentar conocer todas las especies de ejemplares que allí se encuentran. A cada participante, a cada grupo participante, se le va a entregar un listado en donde figurarán tanto una numeración como el nombre de las especies, tanto arbustos como árboles, que hay en la Concordia. Este listado podrán pasear por la Concordia porque también habrá en cada árbol o cada arbusto una numeración para identificar todos los árboles. Se lo podrán ir aprendiendo, podrán ir visitándolas, identificándolas, porque a las 12 y media nos tendrán que devolver ese listado y a continuación empieza lo que es la gincana. Se le cambia por otro papelito en el que faltarán o bien los números o bien el nombre técnico del árbol y ellos mismos tendrán que completarlo dándose ese paseo por la Concordia. Por parte de la Asociación Jardicultura se va a realizar un taller floral. Los centros realizados servirán como premio para la familia ganadora de la gincana. Además, Ana Manzano ha recordado que hasta el próximo domingo sigue abierta la inscripción para el concurso de balcones.